Saben que recuerdo todos los días la ciudad. Lo que me enfoco también en el tema de la basura. No me gusta ver mucha gente en la ciudad como está pasando en estos tiempos, juntando cartón. Veo familia y mucha gente juntando cartón. Lo que veo que han puesto muchos puntos verdes, pero no tiene un resultado final. No vemos el resultado final de la basura. Tengo un proyecto para trabajar el tema de la basura y armar cooperativas de trabajo. Como se debe. La gente puede trabajar y generar puestos de trabajo. La basura tiene un montón de ingredientes. Un montón. Los puntos verdes no hacen nada. Se amontonan, después viene el chatarrero y se lo lleva. No tenemos la terminación final del residuo. Yo vengo a hacer, más que hablar, vengo a hacer. La basura es importantísima, aunque no la queramos. Pero puede ingresar muchas fuentes de trabajo. Puede hacer muchas fuentes de trabajo. Ya no quiero ver más gente en la calle juntando cartones. Quiero cooperativas, fuentes de trabajo para la ciudad. Falta poco. Yo vengo a seguir haciendo.